El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el domingo un plan de 30 días para racionar la electricidad en momentos que los cortes de energía continúan afectando a millones de personas. En cadena de radio y televisión, Maduro informó sobre la implementación de un plan de racionamiento eléctrico como parte de los intentos de su gobierno de reponer y reconstruir el sistema eléctrico nacional. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos de transmisión y de consumo a lo largo y ancho del país, explicó Maduro en el mensaje, sin ofrecer más detalles. El plan de administración de carga, como el gobierno suele llamar a los racionamientos de energía eléctrica que ha aplicado repetidamente en años recientes, estará vigente mientras se repara el daño brutal causado por Estados Unidos y sus adversarios locales. El anuncio se produjo casi 12 horas después que los venezolanos se vieron afectados con una nueva falla en la capital y al menos dos decenas de estados como parte de una serie de apagones nacionales que se registran a diario en el país sudamericano desde el 7 de marzo. Previamente el gobierno en un comunicado señaló que los atentados terroristas, perpetrados por criminales que supuestamente ya habían anunciado su propósito de manera descarada, provocaron daños consideración en el patio de transmisión de Guri, y en el entramado de las líneas de transmisión, así como en los procesos de conexión y automatización de las máquinas de generación, del proceso de transmisión, y los sistemas de distribución. El mandatario además pidió a los venezolanos mantener la calma mientras se estabiliza el suministro eléctrico y se restituye el servicio de agua, afectado profundamente por los apagones. En varios sectores de la capital venezolana se reportaron numerosas protestas nocturnas. También decidí para el día lunes la mitad del horario laboral hasta las 12 en punto de la tarde en el sector público y privado y pidió a sus colaboradores, alcaldes y gobernadores asegurar el traslado vehicular del pueblo mientras se estabiliza el suministro eléctrico que desde el lunes ha afectado el transporte público. Hemos logrado reponer el servicio en el oriente del país, en el sur, en la capital, en el estado central de Miranda, entre otros, acotó. Sin embargo, admitió que en otros lugares la recuperación ha sido intermitente, particularmente en el estado occidental de Zulia, el más poblado del país y donde el apagón se ha prolongado durante varios días en amplios sectores de esa región. El apagón del domingo, que se registró a las 9 y 40 de la mañana, desató la ira de muchos que tocaron cacerolas desde balcones y ventanas de los edificios y gritaban groserías dirigidas al presidente socialista Nicolás Maduro, a quien consideran responsable de las fallas eléctricas. En algunos de los 23 estados del país, el servicio cerré a los dos minutos después, reportaron líderes locales. Los expertos señalan que las fallas son consecuencia de una corrupta e incapaz administración que se traduce en la falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Las instalaciones eléctricas están casi en ruinas, particularmente las centrales termoeléctricas que otrora conformaban el sistema de respaldo en caso de una avería en la hidroeléctrica de Guri, que suministra 60% de la energía del país. Las termoeléctricas solo operan al 10% de su capacidad, de acuerdo con cifras de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. Esto no lo aguanta nadie, pasamos casi todo el día sin luz, no hay agua desde el lunes, pasado, no se puede llamar por teléfono, no podemos pagar con tarjetas, Mecómer, dijo Karina Camacho, una ama de casa de 56 años, que vio frustrada la compra de un pollo porque justo después de pedirlo ocurrió el apagón y la balanza eléctrica y el dispositivo de pago de tarjetas de crédito dejó de funcionar. Los acueductos en la mayoría de las regiones del país siguen sin operar y el sistema de trenes subterráneos de la capital, que transporta diariamente en promedio 3 millones de personas, dejó de prestar servicio. El funcionamiento de internet y los teléfonos fijos y móviles es intermitente desde el 25 de marzo. Desde el 7 de marzo, cuando se registró el primero y hasta ahora el peor de los apagones de la historia venezolana, el gobierno de Maduro ha denunciado que los cortes de energía son consecuencia de varias causas, desde ataques electromagnéticos dirigidos por Estados Unidos hasta un ataque con armas de fuego a una instalación eléctrica. Un nuevo apagón por culpa de los usurpadores, no pudieron con la electricidad, ni con el agua y ni con la economía, dijo en Twitter el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien en enero se declaró presidente interino en desafío a Maduro. Guaidó rechazó en Twitter que las fallas sean fruto de acciones de sabotaje. No hay sabotaje, ni están racionando porque quieren, olvídense de esas matrices de opinión, aseveró. Llevaron el sistema eléctrico a un colapso porque son unos corruptos y ahora no pueden solucionarlo porque son unos incapaces. Dos de los tres más recientes apagones nacionales se produjeron a las 7 y 10 de la noche del viernes y sábado, lo que hizo sospechar a muchos que se estaría aplicando un patrón de racionamiento del servicio eléctrico. Nunca lo vamos a saber, el gobierno siempre miente, no informa, ni asume su responsabilidad, y cuando dice algo, lo justifica con la payasada de los sabotajes dijo Francisco López, un comerciante de 31 años, en alusión la opacidad informativa que caracteriza al gobierno. En varios sectores de la capital venezolana, algunos vecinos salieron a las calles a protestar, quemando la basura que suele acumularse en las aceras debido al ineficiente servicio de hace urbano. Pero muchos de ellos rápidamente regresaron a sus hogares luego que miembros de supuestos grupos oficialistas armados, conocidos como colectivos, fueron vistos recorriendo las principales avenidas de la capital. Esos grupos a menudo disparan indiscriminadamente contra manifestantes para intimidarlos, mientras la policía y los agentes de la Guardia Nacional se mantienen a distancia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que la decisión se tomó para conseguir consistencia en la prestación del servicio eléctrico. El domingo se cumplieron siete días con fallas, mientras la dictadura insiste en que se trata de un sabotaje terrorista. El régimen de Nicolás Maduro decretó este domingo la reducción de la jornada laboral y la suspensión de clases para lunes por el agravamiento de los apagones que se acentuaron en el país petrolero desde el pasado 7 de marzo. Para conseguir consistencia en la prestación del servicio eléctrico, el gobierno bolivariano decide mantener suspendidas las actividades escolares y establece jornada laboral diaria hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en un comunicado leído en la televisión gubernamental. Varias manifestaciones se produjeron este domingo en Caracas por los recurrentes cortes eléctricos que han venido afectando el país, en especial las regiones del interior del país petrolero. Colectivos chavistas armados reprimieron algunas de las protestas, denunciaron manifestantes y honte derechos humanos. El mayor foco de violencia se produjo en la avenida Fuerzas Armadas, en el municipio Libertador, en Caracas, donde el grupo paramilitar disparó contra los manifestantes, dejando al menos dos heridos de bala. El dictador Nicolás Maduro, que suele achacar los apagones a sabotajes, dio luz verde a los colectivos civiles que lo respaldan para contener las protestas que tilda de guarimbas violentas para derrocarlo. Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, golpeaba con dos envases de plástico durante una protesta en Los Palos Grandes, otrora acomodada zona de Caracas que sufre los rigores de las fallas eléctricas desde hace una década. Nuevamente un abogado nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar, denunció ante la agencia AFP. Las protestas de este domingo se llevaron a cabo durante el séptimo día con cortes eléctricos en gran parte del país. Cerca de las 9.40, hora local, 13.40 GMT, el fluido de energía se vio interrumpido en la capital venezolana que, casi en su totalidad, había recobrado el servicio tras el apago de han ocurrido la noche del sábado. El régimen chavista reiteró que atentados terroristas han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera el 80% de la energía eléctrica en Venezuela. Múltiples localidades reportaron este domingo la interrupción del servicio, que impide retomar la normalidad de las labores y afecta el suministro de agua potable. La dictadura de Maduro insiste en su versión de sabotaje y ataques terroristas sincronizados. Un nuevo corte intempestivo de luz se registró este domingo en varias regiones de Venezuela en el séptimo día consecutivo de interrupciones del suministro y después de que el régimen denunciase por quinta vez un sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional, SEM, que desde el día 7 ha presentado numerosas fallas. Cerca de las 9.40, hora local, 13.40 GMT, el fluido de energía se vio interrumpido en la capital venezolana que, casi en su totalidad, había recobrado el servicio tras el apagón ocurrido la noche del sábado. El régimen de Nicolás Maduro denunció anoche que esta última falla fue ocasionada por un doble ataque sincronizado contra el sistema eléctrico que apagó la luz de millones de hogares las noches del viernes y el sábado a la misma hora. Esos apagones dejaron a oscuras durante varias horas a 21 de los 23 estados de Venezuela según reportes de medios locales y se han extendido por más de 48 horas consecutivas en estados como Mérida, Zulia y Trujillo, aseguraron testigos a EFE. Netflix, una organización que estudia la seguridad en la red, reportó la afluencia del tráfico de datos en Internet, que revela las bruscas caídas por las interrupciones de la energía. El pasado lunes dos apagones dejaron completamente a oscuras el país, comenzando una serie constante de interrupciones de mayor o menor duración que se mantiene hasta el momento. La versión oficial de este vaivén de la energía responsabiliza a la oposición venezolana y a la administración de Estados Unidos por atacar el CEN con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios. La dictadura también ha admitido una falla en el sistema aunque como consecuencia de los supuestos ataques terroristas previos. Desde que se inició la crisis eléctrica este mes el país se ha paralizado por completo, con suspensión de actividades laborales y escolares, durante al menos 10 días. La fluctuación de la energía ha afectado también el suministro de agua potable, que escasea en todo el país petrolero, en tanto que los servicios de telefonía o Internet han sufrido las consecuencias de las constantes interrupciones de energía. La oposición venezolana, por su parte, culpa al gobierno y a la estatal corporación eléctrica, Corpoelec, por el aumento de estos apagones que comenzaron hace una década y se fueron haciendo frecuentes especialmente en regiones lejanas a Caracas. Corpoelec, por su parte, culpa al gobierno y a la estatal corporación eléctrica. Corpoelec, por su parte, culpa al gobierno y a la estatal corporación eléctrica.